Miguel González, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué está José Luis? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Tratando de ponerle en medio de tanto dolor una cuota de risa a la mañana. Contame, ¿qué es esto de los colegas taxistas de Capital Federal que vienen y traen gente todo el tiempo y que parecería ser por lo que ustedes vienen expresando gozan de algún estatus especial, en particular en el retén del Autovía 2, ¿no? No sé pensar que nosotros de Mar del Plata fuimos a apoyar cuando ellos estaban en la guerra con las aplicaciones y ahora publican viaje a Mar del Plata, que salen a tal hora, hacen un recorrido de colectivo, cobran 2.000 pesos, traen 4 personas, cuando dentro de la provincia de Buenos Aires estamos autorizados a traer 3 personas, hasta ahí todo normal. 4 personas, 8.000 pesos, pero publican la vuelta a la hora que vuelven. Llegan hasta el retén, dejan ahí y se quedan haciendo parada esperando a los pasajeros que se comunicaron vía Facebook o vía teléfono con ellos y se los llevan otros 8.000 pesos más de vuelta para la ciudad de Cava. Pero, ¿qué es lo que está mal? Le imagino que ustedes querrían tener ese negocio. Y vos fijate que es una guerra de pobres contra pobres, no es así. Nosotros vamos a... Bueno, yo fui a ver un partido a Capital y me hicieron una multa. Vino una persona de tránsito y me hizo una multa porque estaba levantando mis compañeros que había ido como si yo estaba llevando guías a Mar del Plata. Y nosotros no lo hacemos eso porque hay ordenanzas y reglamentaciones que hay que cumplirlas. Ahora, vos no podés trabajar dentro del Partido General Corredón con una chapa de Capital Federal. Ni yo puedo trabajar en Capital Federal con una chapa del municipio General Corredón. Aparte, en este momento de tanta malaria venir a robar lo que es nuestro, la verdad que se creen que de la General Paz para adentro están los vivos y de por la Ruta 2 es una ciudad en un pueblo que no tenemos ley, en una ciudad de un millón de habitantes. Ahora, contame, Miguel. Yo, digo, a ver, vos tenés tu colega, arma por Facebook un negocio, hay gente que lo toma. ¿Cómo manejan el tema de entrar y salir? Porque el otro día armaron un escándalo, dos veces nos lo dejaron entrar al exsecretario de Hacienda, Armando Mugrera, además de armarle un puterío. Y para mí que le deben de esa bronca, capaz que le habrán dado algún vuelto, ¿no? No, que le tienen bronca seguro. Pero, este, digamos, la cuestión es, quiero enfocarme en esto, Miguel. Ustedes están atravesando una situación muy mala, yo vi el otro día un video que ustedes subieron, vos, Jorge, la agrupación de ustedes, en el tema de compañeros de ustedes que van a buscar un plato de comida, ¿no? Hemos hablado del tema de la bolsa. Yo siempre digo, hay gente que se merece todo nuestro respeto. Vos con los taxistas te podés enojar, la gente a veces tiene mala onda, a veces el taxista es de mala onda y se genera la mala gente. Ahora, el taxista es un tipo que se levanta todos los días a ver cómo la junta. Todos los días es casi una aventura de la vida. Están pasándola muy mal y debe ser muy humillante tener que ir a buscar una bolsa de comida o un plato de comida. Pero en el medio de todo eso, alguien tiene, digamos, por ahí la cabeza más abierta y arma un negocio. La pregunta que yo me hago, la de Mar del Plata, ¿cómo juega eso en el retén de la Autovía 2? Bueno, yo acá no le quiero echar las culpas a las autoridades porque gracias a Dios nos atienden el teléfono, nos escuchan y cuando hacen un reclamo van y vienen. Pero ¿por qué nosotros tenemos que cumplir el poder de policía? Maniño Iriar los atendió siempre. Cuando le planteamos algo a la hora que sea, nos atendió. Quiere decir que el problema no están los jefes, sino los que están adentro del retén. O son ignorantes, o no están capacitados para estar en el lugar que están, o miran para los costados o la propina es grande. Algo hay. Sí. Bueno, ahora, si vos lo hablaste con Manino, que es el coordinador, creo que hay otro funcionario ahí de los, no sé, 70, 80, que nombró Montenegro, que también tiene mucho predicamento, no me sale el nombre este muchacho, es un muchacho que está en la cooperativa en la mutual de municipales, Cardoso, creo que. Sí, Marcelo Cardoso, también hablé con Marcelo. ¿Hablaste con él? Sí, mirá, tenemos buena relación, hablé con Darío Riquieta, nos atendió, nos reunimos, porque también tenemos el otro problema en el retén de Necochea, del 88, que ahora ya te voy a contar, también es terrorífico. Somos los pavos de la boda, somos los tontos del transporte público del Mar del Plata, porque laburan todos, menos nosotros. Ajá. ¿Viste? Y... Y por ejemplo, si ustedes tomas en esta actitud, te dicen, bueno, yo publico y te ofrezco que te llevo a Capital Federal, cuando van a Capital, ¿qué pasaría? Y me infraccionan, porque no tengo jurisdicción dentro del partido que ya saliendo el general por redón, puede ir con viaje contratado, me tengo que venir vacío. Claro. No puedo levantar un viaje. Yo no me puedo parar en retiro en Constitución o levantar un viaje y tráemelo, porque le estoy robando los viajes que serían de Capital Federal. Y acá los porteños que son vivos, pero a mí lo que más me duele y me llama la atención es que si a mí me agarran un taxi dentro de 2147 cualquier compañero nuestro, fuera de una parada autorizada, me hacen una multa. Ahora, no sé bien si la ordenanza está contemplada, si el señor Iglesia puede mandar la gente a controlar la ruta 2 que están haciendo paradas de Buenos Aires dentro del partido general por redón, porque no van los inspectores y infraccionan como tendrían que infraccionar. Porque si no, yo me siento como que la gente que nos controla a nosotros sale a controlar los animales adentro del zoológico. Somos fácil, porque estamos ahí cuando cumplimos una infracción, boom, está bien, cumplíla. Pero los que a nosotros nos roban, ¿quién me defiende? ¿Por qué yo tengo que patear el tablero para que vayan a cubrir mi trabajo? Si yo salgo todos los días con todo lo que me corresponde, ¿por qué no cumplen el poder del policía quien tiene que hacerlo? ¿Por qué se están haciendo las cosas mal? Hay una foto que están los, ¿cómo es? Estos morochitos con los africanos que vienen, se bajan y se toman un taxi en la red en el mar de planta para entrar. ¿Quién los controla a esos morochos? ¿Cómo pueden entrar y salir a cada rato? ¿Vos hablás de los vendedores ambulantes en Egaleses? Exacto, sí, hay fotos bajándose del coche de Buenos Aires. ¿Bajando dónde, Miguel Contame? En el retén. Se bajan en el retén, entran a Mar del Plata y no los mandan al hotel, no les piden el hotel, no les piden nada. se toman el taxi, está en la foto del taxi marplatense, lo toman y lo llevan a destino, pero no es la primera vez. ¿Quién los controla a esa gente? ¿Qué son ineptos los que están ahí en el retén? ¿No los ven? Aparte, la otra, José Luis, el problema más grande de la pandemia, ¿dónde está? en capital. No están cuidando ni al ciudadano marplatense. Nosotros estamos cuidando nuestra fuente de trabajo y estamos poniendo en la alerta que entra gente contagiada a Mar del Plata porque si no van a cuarentena, ¿por qué? ¿Quién los controla? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el retén? ¿La función del retén? En el transporte público yo cuido lo mío. Bueno, señor Iglesias, mándame a los inspectores, por favor. Controle los coches que no son de Mar del Plata y fracciones. Después, los que están en control, ¿por qué no van a cuarentena toda esa gente que entra? Todos los coches, nueve coches había, José Luis, no te miento, por mis nietos, nueve coches de capital haciendo cola en la Ruta 2 adentro del Partido General Corredor para volver con un viaje a Buenos Aires. Ah, pero es gravísimo. Acá me están pasando las fotos. Acá me están pasando las fotos. No te miento en nada. No, ya sé que... Ahí está todo. A ver, le podrás mentir a otro, a mí no me podés mentir. No, José. A mí no me podés mentir. Bueno, pero esto realmente es gravísimo. Acá tiene que haber una cuestión de plata, de negocios, de acuerdo con alguien. Esto es gravísimo. Exactamente. Porque te vuelvo a repetir, no tengo nada con Marín Liriar, no tengo nada contra Cristian Escona que el otro día hicieron una denuncia y que fue de público conocimiento como agarraron el colectivo que venía de Necochea. Cristian lo llamamos y al toque trabaja. Darío le pedimos una reunión, un ristiete, nos atendió y fue a solucionar el problema de la ruta 88. Pero otra cosa grave en la ruta 88, vos vas con un viaje a Necochea y te puedo asegurar, José Luis, que no entras para nada. Ahí nomás te bajás y te tenés que pegar la vuelta. Ahora, ¿por qué entran los remises de Necochea a Mar del Plata? Dice, no, porque son todos oncológicos. Un oncológico va a la terminal uno y dos del puerto con cuatro pasajeros y vuelve con otros cuatro para Necochea. ¿Qué centro oncológico hay en el puerto? Adentro de la banquina. ¿Qué son todos vivos? ¿Nadie los ve? Nadie, nadie, y los seguimos y tenemos fotos. Pero, ¿qué muestran para pasar? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué muestran para pasar? ¿Cómo van y vienen? Y nosotros no podemos entrar ni a cargar gas en Necochea. Y bueno, pero entonces alguien armó una rosca importante de mucha plata. Sí, todo el negocio. Si no, a ver, esto no, a ver, si viene un colectivo y te lo controlan, si viene un independiente y te lo controlan, si viene alguien del exterior y le dicen que tiene que ir al hotel y si no se hace el hisopado no puede estar. ¿Para qué esto esté pasando? Porque tiene que haber plata. Pero no en la ciudad de Mar de Plata porque en Mar de Plata estamos los tontos que somos los taxistas. No, 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 pero a ver, acá alguien está cobrando y si no está, a ver, vos hablaste con Manino, hablaste con Cardoso, hablaste con Oroquieta, hablaste como llama el otro chico, este peronista que está ahora en el tema de transporte, este, Manino, no, no, el otro, Cristian, Cristian, con Ascona, ¿qué? Pero son todos tontos y esos de tontos esos te fuman adentro de una garrafa cualquiera de los cuatro. Sí, pero, viste, a veces uno no quiere chocar porque vos vivís sacando la solución para la actividad, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que tampoco pues están las 24 horas en todos los retenes de Mar de Plata ni en todos los retenes de la provincia. Bajarán las directivas. El negocio para mí es tan después que bajan las directivas que no las cumplen. Porque Manino, el día con nosotros se portó de 10. Ah, sí, de 10, viste, vamos a ser realistas. Acá el problema que iban 50 coches el sábado y iban a la guerra y los paré, gracias a Dios, pero no porque tengo tres productos más que nada más. Porque les dije a mí me gusta el diálogo y llegar a la puntada final y que se descubra esto tomando estado público. Y está tomando estado público gracias a todos ustedes los periodistas que se interiorizan y saben la verdad. Porque si nosotros lo hacemos público y no lo hacemos público y nos siguen robando la cara, ¿por qué yo tengo que andar mendigando comida para mis compañeros? ¿Por qué yo tengo que andar diciéndoles compañeros aguantenme por favor, yo pongo la cara déjenme ver a ver cómo lo solucionamos? Y los veo, pobres hombres, tres horas parados en una parada para llevarse 300, 400 pesos. Y hay otras cosas que nos perjudican que son más, pero al único, estamos como animales en el corral metidos en el centro, no podemos ir a otro lado porque nos roban de todos lados. Es largo esto, no solo reten. Llega un momento que vos decís ¿por qué tenés que llegar al choque? Si nosotros tenemos derecho, no somos trabajadores de tercera, no conozco trabajadores, pero somos trabajadores como los demás, metemos 12 horas, estuvimos toda la vida, colaboramos, cumplimos, monotributamos, pagamos, ¿por qué nos castigan tanto? ¿Por qué solo altas y nos castigan? Es algo que no la entendés. Hay secretarios de los secretarios, jefes de los jefes y, muchachos, están haciendo las cosas mal. Denos una mano, nos estamos muy... Vamos a... Yo lo que diría que lo primero que tienen que hacer es cortar esta evidente cadena de corrupción. ¿Y si? Acá hay corrupción. ¿Y si? Esto lo tienen que ordenar de una vez por todas. Para mí hay netos o sinvergüenzas. No hay otra... No busquemos más, Sí, sí. Netos o sinvergüenzas. No, no, evidentemente sinvergüenzas son y parece que aptos para cosas que no corresponden. Miguel, gracias. Un abrazo, querido. Hasta luego. No, gracias a vos por llamar. Chao. Bueno, Miguel González. Estamos hablando de esto, este... Intendente... Este... Este es un... Un breve mensaje al grupo de... De veraneantes. Este... Al... Al intendente, al señor... A Rabinovich. Muchachos, me parece que ya es como demasiado, ¿no? Me parece que ya es como demasiado, ¿no?